Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la charla ¿Cómo registrar mi marca? Gracias a Indecopy. Muchas gracias por su presencia y por dar tiempo también de aprender algo nuevo. Antes de comenzar con la presentación les queremos comentar un poquito sobre el SET Madera. Nosotros somos el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera. Somos un órgano técnico especializado en promover la innovación y competitividad en las MIPIMES del sector madera muebles. Contamos con diversos servicios para la mejora de la competitividad como capacitaciones, certificación de competencias laborales, asistencias técnicas, desarrollo de productos y prototipos, laboratorio de productos terminados y análisis anatómico. Les vamos a dejar en el chat nuestro número de WhatsApp y correo para cualquier consulta. El día de hoy tenemos a Katherine Velázquez Acosta y es asistente legal en el área de marcas no contenciosas en la dirección de signos distintivos del Indecopy. Se encarga del examen de forma de las solicitudes de registro de marcas y brinda capacitaciones también en el área de promoción de Indecopy. Entonces, sin más preámbulo, también indico que esta sesión está siendo grabada y vamos a publicarlo luego en nuestro canal de YouTube para que puedan visualizarla. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y sin más preámbulo le doy pase a Katherine. Katherine, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes con todos, un placer poder acompañarlos en esta tarde y vamos a dar inicio con el tema de la charla del día de hoy. Sí, voy a proyectar mi pantalla, me confirman cuando se esté visualizando, ¿sí? Un momento. Gracias. 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 Me confirma si se está viendo la pantalla completa? Sí, se ve, se ve bien. Solo hay que expandirla. Sí, lo que sucede es que siempre tengo un problema con eso Trato de, o sea, lo coloco para que se proyecte completo Pero por alguna razón no se proyecta completo Entonces voy a tratar de hacerlo o colocarlo lo más grande posible Para que lo puedan ver Porque si lo ven así, ahora sí lo ven en pantalla completa Sí, ahora sí está en pantalla completa Sí, allá, muy bien, listo El tema de materia de hoy es cómo registrar mi marca Así que no sé si se pueda escuchar este video Me confirman si se está escuchando Somos Dora, somos una marca que promueve la muerte Sí se logró escuchar la primera parte Sí se escucha, como bajito, pero sí Y ya, lo voy a proyectar entonces Somos Cora, somos una marca que promueve la moda regional peruana Y nuestros productos son netamente ropa de vestir y también accesorio Cora nació en plena pandemia Nos involucramos mucho con el comercio justo Y sobre todo con la inclusión social Y lo que hicimos fue apoyar a una comunidad nativa en Loreto Que está en Requena, se llama Puerto Miguel Y generamos productos con fibras vegetales de Chambira Vimos justamente un potencial de hacer productos innovadores en la artesanía Reclutamos nuestro propio equipo con mujeres y madres En plena pandemia nos proyectamos a poder dar trabajo a madres y a mujeres A través de la artesanía Algo que nosotros usamos mucho son nuestros propios diseños Si bien es cierto, siempre en el bordado veíamos las flores típicas recargadas Lo que hicimos es darle a nuestras prendas algo más sutil Y que las personas que accedieran a las prendas puedan lucir una moda la vanguardia Es como un hijo tu emprendimiento, ¿no? Entonces, desde la primera vez que hicimos el logo Hemos invertido tiempo, esfuerzo, dedicación Y nos proyectamos a que esta empresa sea una marca líder del Perú A nivel nacional e internacional Que tendríamos que protegerlo sí o sí Lo sentimos como nuestro primer logro Porque detrás de este logo hay más de 30 familias Que creen en este sueño y que vemos día a día que viene creciendo Porque registrar tu marca es la mejor decisión como emprendedor Ciudadanas y ciudadanos al centro Indecopia Muy bien Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Dicentenario del Perú 2024 Muy bien Ahora yo les quiero hacer una consulta ¿No? Alguno de ustedes es emprendedor O quizás ya registró su marca O quizás está en camino de ello Quiero escucharlos brevemente en el chat ¿Cuál es su situación respecto a su emprendimiento? Y respecto a la marca que ustedes tienen con ustedes ¿Sí? Asimismo, les comento que mi compañera Adriana Chichisola También nos está acompañando en sala A fin de Quizás ustedes tienen alguna consulta Yo no los puedo leer quizás porque estoy proyectando Y ella les va a ir respondiendo a través del chat ¿Sí? Me comentan por el chat Qué tipo de emprendimiento tienen Si ya tienen su marca registrada O quizás están en trámite ¿No? Me van comentando Mientras yo voy a continuar con esta primera parte de la De la charla Ahora sí Definición ¿Qué es una marca? ¿No? Partamos por aquí Si bien el tema de día de hoy es cómo registro mi marca Es importante que ustedes sepan identificar qué es una marca Y lo que ustedes deben saber por marca Es que es un signo distintivo Que les va a ayudar a identificar productos o servicios en el mercado ¿Sí? Por ejemplo en pantalla estamos viendo a una serie de marcas Las cuales obviamente ya tienen un producto O en una gama de productos o una gama de servicios Identificados ¿No? Por ejemplo es el caso de Tanta Que se le conoce por ser un restaurante Es decir ofrece servicios de restauración Por ejemplo tenemos también Adidas Que se le conoce por vender zapatillas ¿No? O calzado ¿No? Y así sucesivamente ¿No? Por ejemplo Pilsen ¿No? Por vender bebidas alcohólicas Por ejemplo Fil, galletas U otro tipo de productos de confitería Top y top También prendas de vestir Y así sucesivamente ¿Sí? Entonces Todas las marcas que existen en el mercado Van a identificar productos o servicios Y eso va a depender de lo que ustedes estén O pretendan ofrecer ¿Sí? A sus clientes Ahora ¿Cuáles son los tipos de marcas que existen en el mercado? Una marca puede estar formada por una imagen Por un número Por una palabra Por una figura Pero también existen marcas Otro tipo de marcas Que pueden ser sonoras Olfativas ¿No? Pueden ser también tridimensionales Que lo vamos a ir viendo un poquito De cada una de estas A lo largo de esta exposición ¿Sí? Ahora Tipos de marcas Por su naturaleza Tenemos que identificar a las marcas denominativas Por ejemplo Las cuales solamente están formadas por elementos denominativos ¿Qué es esto, Katherine? Elementos denominativos quiere decir las palabras ¿No? Por ejemplo Yo que hay plaza Ipna Cajapiura Son solamente palabras Y no están acompañadas de ninguna figura Yo que hay plaza También está tal cual la palabra No tiene ninguna Grafía especial O algún elemento diferenciador En el mismo ¿No? Caso diferente Que es lo que sucede con El tipo de signo figurativo ¿No? Las marcas figurativas Que básicamente van a estar formadas por figuras Como estamos viendo en pantalla ¿No? Ahora Voy a proceder a leer el chat Para leerlos un poco a ustedes La primera pregunta de la charla de hoy fue Si ustedes tienen un emprendimiento ¿Se han solicitado su registro de marca? ¿O en qué parte del trámite se encuentran De repente para ayudarlos con eso? Y lo segundo Y sí deseo que sean bastante participativos Es que ustedes identifiquen las marcas Que se encuentran en pantalla ¿A qué marcas hacemos referencia? Con solo ver esas imágenes o esas figuras ¿Sí? Voy a esperarlos algunos minutitos Para que ustedes puedan estar súper activos en el chat O si también quieren alzar la manito Para que puedan aperturar audio No hay ningún problema También lo pueden hacer de manera oral No hay ningún problema Gabriel comenta Nos dedicamos al rubro de la venta de muebles y acabados Entonces estamos pensando en crear una marca Pero de servicio aún no hemos realizado el trámite Y no sé si está bien como servicio o como producto Muy bien Gabriel Igual si puedes déjanos Bueno al finalizar la charla Yo voy a dejar mi número de contacto Bueno mi correo electrónico A fin de que ustedes me contacten Y asesorarlos de manera personalizada Ya que estamos en épocas de campaña Promocionando nuestra campaña De protege tu sueño Registra tu marca Entonces va a ser más fácil poder asesorarte ¿Sí? ¿Alguien más chicos? Que me quiera comentar Si ustedes ya tienen su marca De repente ya la solicitaron Está en trámite Y la segunda pregunta era ¿Qué marquitas estamos viendo en pantalla? Rápidamente chicos Para poder continuar a las siguientes ppt's Muy bien Gabriel nos comenta Facebook, 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 Whatsapp, Donofrio Muy bien Gabriel Muchas gracias por estar participativos Les voy a pedir por favor que sean súper participativos Que estén lo más atentos posibles Y que pregunten si tienen alguna duda O de repente no se entendió bien lo que explico en el momento Sin ningún problema pueden levantar su mano O escribirlo en el chat Para volver a explicar No hay ningún tipo de problema Entonces Como podemos ver en pantalla Existen marcas figurativas Las cuales solamente están compuestas por imágenes Y con solamente ver las figuras o sus imágenes Ya podemos identificar qué marca O qué productos o qué servicios ofrece esta marca Ahora Tenemos también a las marcas mixtas Que va a ser Como que vamos a juntar El tipo de marca denominativo Y el tipo de marca figurativo Y vamos a tener Las dos tipos de marcas Por así decirlo Integrados en una sola Y vendría a ser una marca mixta Una marca que está formada Tanto por elementos denominativos Como por elementos gráficos o figurativos Sí, por ejemplo Te damos a la marca LAN Te damos a BCP A Rockies A Adidas Y así encontramos un sinfín de marcas en el mercado Porque dicho sea de paso Es como que la marca O es el tipo de marca Que más podemos visualizar O verificar en el mercado Ahora También tenemos las marcas tridimensionales Son aquellas que debido a su forma Bastante particular Han logrado ser distintivas Y han logrado otorgar O bueno Que sus marcas sean otorgadas Por su figura Para esto tenemos que ver Tres dimensiones de esta figura A fin de poder apreciar en su totalidad Por ejemplo Claros ejemplos de ellos son Coca-Cola La forma de la botella Que es bastante particular Y la forma del Toblerón Del dulce Toblerón Que también es bastante diferenciador Ahora También tenemos otros tipos de marcas Como por ejemplo Una marca olfativa Como puede ser la plastilina de Play-Doh También puede ser una marca sonora Como es el sonido de la corneta de Donofrio Que anteriormente era bastante conocido Cuando pasaban por nuestras casas Si sonaba ese sonido de la corneta Bien particular Eso también es una marca sonora También tenemos marcas táctiles Como por ejemplo La botella Esas figuritas que hay en la botella Y esa sensación que te puede dar Al tocar este envase Como es el caso de la marca de Granolpar También tenemos marcas de posición Como es la que vamos a ver en pantalla Que es el caso de la marca Trujillo Una marca que está bastante Se está difundiendo bastante en redes sociales O de repente ustedes lo han podido ver No sé En diferentes ferias O circos incluso Ahora sí Beneficio a registrar una marca Lo primero Que deben de saber Es que hay un sinfín de beneficios De registrar una marca Pero solamente voy a enumerar Algunos O los principales Que considero A fin de que Ustedes lo puedan tener en consideración ¿Sí? La número uno Es que agrega valor ¿Sí? Obviamente Un producto que no tiene una marca A un producto que tiene Ya una marca ¿No? Colocada ya sea en el base de su producto O en el producto mismo O en la fachada de No sé De su tienda O lo que fuera Obviamente le va a otorgar Un mayor valor A un producto El cual no tiene una marca Partamos de ahí Lo segundo Es que va a ser Que aumente tus ganancias Porque en la misma línea Del primer punto Al tener una marca Quiere decir Que también va a aumentar su valor ¿No? Y eso va a ser Que genere mayores ganancias Para ustedes ¿Verdad? Pero eso Como siempre lo menciono El hecho de que Ustedes tengan O sus productos Tengan un mayor valor O un menor valor Dependiendo al costo O al precio Que ustedes pueden dar A su producto O servicio que ofrecen Va a depender bastante Del tipo de producto O servicio Que ustedes ofrecen Y también va a depender bastante De la calidad De sus productos O servicios ¿No? De la sensación Que ustedes logren Alcanzar En sus consumidores ¿No? Del enganche Que ustedes tengan Al momento De hacer sus ventas De la garantía De sus productos O de sus servicios Que sean productos O servicios de calidad O la experiencia Que les dan al consumidor ¿No? Entonces De alguna manera Estos costos Van a ser variables Pero van a depender Netamente De ustedes Y del significado Que sus marcas Logren Incluirse En el consumidor ¿Sí? Ahora sí ¿Qué más? Ustedes El registrar Una marca Es beneficioso Para ustedes ¿Por qué? Porque les puede Prometir ingresar A ferias Moles Plataformas Virtuales También van a poder Licenciar Franquiciar ¿No? El hecho De que ustedes Muchas veces Cuando quieren ingresar A ferias A moles A centros comerciales O similares ¿No? Les piden Que su marca Esté registrada ¿No? Para que Para que haya seguridad ¿No? Para que haya seguridad En sus productos ¿No? A veces son Pequeñas Pequeños requisitos Que estos tipos De moles O ferias O centros comerciales Requieren A sus titulares ¿No? O requieren A las personas Que van a ofrecer Los productos O servicios Dentro de sus ferias ¿No? Entonces Eso también Le va a abrir Camino Para que puedan Ser parte De ese tipo De lugares ¿No? Ahora ¿Qué más? Vas a generar Un activo Que tiene valor Económico ¿No? Las marcas Así como De repente Ustedes tienen Una casa Tienen un carro Tienen cualquier Activo Económico Cualquier activo Que ustedes tengan Es lo mismo ¿No? Es un símil La marca Viene a ser Un activo Para ustedes Y va a depender Que tanto Se posicionen En el mercado Como repito Netamente Por parte De ustedes ¿Sí? Ahí en pantalla Podemos ver Algunas de las marcas Más valiosas En el mundo Por ejemplo Tenemos algunas Como Amazon Apple Google Microsoft Tencent Facebook Etcétera ¿No? Entonces Ustedes Al tener una marca Van a tener Un activo ¿Sí? Ahora ¿Cuáles van a ser Los riesgos De no proteger Una marca? Lo primero Es que ustedes No van a tener Seguridad Legal ¿No? Si ustedes De repente Tienen una marca Y un tercero Comienza a usar La misma marca Que ustedes Usan en el mercado Pero su marca No está registrada Obviamente Ustedes no van a tener Protección legal ¿Sí? ¿Por qué? Porque la marca Solamente se obtiene O tiene protección Al momento Que está registrada ¿Sí? Entonces Es importante Que ustedes La registren Para evitar Que un tercero Pueda usar Su marca Y terminar Robando su marca Básicamente Y también Porque no A sus clientes ¿Sí? Y también Algunas consecuencias De ello Sería De lo tanto Dañar su reputación Dañar su imagen ¿No? Entre otros ¿No? También ¿Qué puede pasar? Ustedes De repente Están usando Una marca Pero esta marca Ya puede estar Registrada Quizás Anderlin de copy Y ustedes Sin saber Están usando Esta marca Entonces ¿Qué estarían haciendo? Estarían infringiendo Derechos de terceros ¿Sí? Derechos marcarios De terceros Entonces ¿Es importante Tener registrada Una marca? Sí Para evitar Que un tercero Use su marca Sin su permiso Se robe Sus clientes Es más Puedan ustedes Despertar su reputación O puedan dañar Su reputación Este tercero Su imagen Y también Obviamente Por precaución Por parte de ustedes Porque sin querer De repente Ustedes están infringiendo Derechos de terceros ¿Sí? Ahora bien ¿Cómo registro Mi marca? Y ahora Antes de comenzar Con esta segunda Con esta segunda parte De la exposición Quiero leer de repente Algunas preguntas En el chat Alfonso comenta En algún momento Hicimos el trámite Para registrar Una marca Pero fue hace años Se debe renovar Se debe renovar Se debe renovar el registro Cada cierto tiempo Es decir Vence el registro Sí Alfonso Ya voy adelantando Pero como lo había dicho Y tiene bastante relación Con lo que había comentado La marca tiene una duración De 10 años Si tú estás en ese periodo De 10 años Tú tienes que renovar Tu marca Tienes 6 meses antes Del vencimiento De tu marca Y 6 meses posteriores Al vencimiento De tu marca Que se le llama Un periodo de gracia Para que tú puedas iniciar Tu proceso de renovación O para que tú Renovar tu marca ¿Sí? Entonces tienes que verificar Lo primero Tienes que verificar Que tu marca Todavía no haya pasado Los 10 años Y 6 meses Del periodo de gracia Que te da Que te dan a tu favor ¿No? Para que puedas Hacer la renovación En caso Ya haya pasado ese tiempo Lastimosamente Tendrás que iniciar Nuevamente Una solicitud de registro Porque tu marca Ya dejó de estar vigente A ver Edison comenta Yo tengo el nombre De mi empresa ¿Cómo puedo verificar Si está habilitada Para registrarla? No te preocupes Edison Ahora vamos a iniciar Con la segunda parte Y voy a dar Los datos Para que ustedes puedan Saber Buscar Y verificar Esa información Johan consulta Solo fabricante De juguete de madera Y nuestra marca Es arte en madera Pero Solo fabricante De juguete de madera Y nuestra marca Es arte en madera Pero Tenemos una imagen Como marca mixta Aún no hemos registrado El registro Ya Muy bien Johan Lo mismo Que le comenté A Gabriel Al finalizar Voy a dejar mi correo Y así ustedes Pueden contactarme Y hacer Y poder hacer Asesorarlos De una manera Personalizada Ahora Alfonso comenta Cuando registramos La marca Me parece que Fue un registro Mixto Deberíamos También revisar Solo Deberíamos registrar También solo El logotipo Sin el oso Va a depender Bastante del uso Que ustedes les den Si tú estás usando Esa variación Del logotipo También tendrías Que solicitar El registro De manera Preferente De manera opcional Por así decir Pero si de repente No lo estás usando Es Bastante variable Depende Si tú quieres Tener protección Igual de esa marca Sería recomendable Sí que lo proteja Ahora Ahí Adriana Estaba contestando Muy bien Adriana Ahí me está ayudando También con los enlaces Adriana Listo Ahora sí Continuamos Con la segunda Parte De La charla ¿Cómo registro Mi marca? Para hacer El registro De la marca Lo hemos Distribuido En tres Simples pasos El primero De estos Es definir Y clasificar Tus productos Y los servicios El segundo Es consultar Si tu marca Puede ser registrada Y el tercero Es presentar Tu solicitud En línea Para el paso Número uno Ustedes deben De saber Que todos los productos Y todos los servicios Que se encuentran En el mercado Están debidamente Clasificados En la clasificación De NISA Así se le llama Esta clasificación Esta clasificación Se compone De 45 clases De la clase 1 A la clase 34 Nos referimos A productos De la clase 35 A la clase 45 Nos referimos A servicios Entonces Todos los productos Y todos los servicios Que identifican En el mercado Y de repente Ustedes ofrecen Están Clasificados En esta Vale la redundancia ¿No? En esta clasificación De NISA ¿Sí? Entonces Ahora yo les voy a enseñar ¿Cuál es el enlace? Y cómo verificar La clase A la que corresponde Sus productos Y sus servicios Vamos a empezar Con el pasito Número uno ¿Sí? Para esto El Indecopy Y tiene Tiene el clasificador De productos Y servicios Peruanizados Este buscador Este clasificador Es una herramienta Que pone El Indecopy A disposición De los emprendedores A disposición De los usuarios A fin de que Ustedes puedan Realizar su búsqueda De los productos O servicios Consignando En esa barra De búsqueda Que están Visualizando En pantalla Ustedes consignan El término De su producto ¿No? O consignan El producto ¿No? O servicio Y les va a arrojar Una lista ¿No? Una lista De productos O servicios Que integran Este término Ustedes van a ir Disgregando Qué producto Y qué servicio Es el que Corresponde A lo que ustedes Realizan O a lo que Ustedes ofrecen ¿Sí? Esta es una herramienta ¿No? El clasificador De productos Y servicios Peruanizados Pero también Podemos contar Con El buscador WIPO El cual también Tiene Una similar función Pero este buscador No es in the coffee Es un buscador Que ofrece La onpi ¿No? Entonces Ustedes también Pueden usarlo A fin que De repente Hay productos O servicios Que de repente El buscador Peruanizado No le arroja De manera directa O bastante específica Pueden usar El buscador WIPO Que también Es una buena opción Para que ustedes Puedan verificar Los productos O servicios Que ustedes ofrecen Y así Ustedes tengan La descripción Correcta ¿Sí? Ahora Como pueden ver En pantallita Por ejemplo Yo he colocado La palabra Exportación ¿No? En nuestra herramienta De peruanizado Y me voy a arrojar Por ejemplo La clase 35 Que se refiere A servicios De agentes De agencias De importación Exportación ¿No? Pero por ejemplo También he colocado Lo mismo En mi buscador De WIPO De WIPO Y obviamente Es notorio ¿No? Que hay más Más productos O más servicios Que contienen Este término ¿No? Entonces Peruanizado Es una buena opción Para ustedes Sí ¿Por qué? Porque va a tener Productos bastante peruanos Como su mismo nombre Lo dice Peruanizado ¿No? De repente Hay productos Que la WIPO No Perdón Que el buscador De la WIPO De la OMPI No va a reconocer Porque son Términos bastante peruanos Y sí lo van a reconocer El peruanizado Pero también Se puede complementar El buscador De WIPO Para determinados servicios Que de repente Son un poquito más Pediosos De comprender O de analizar ¿No? Entonces Estos dos buscadores Van a ser Sus herramientas Son las herramientas Que ustedes deben usar Para realizar El primer pasito Que vendría a ser La clasificación De sus productos O sus servicios Ahora El segundo paso Va a ser consultar Si tu marca Puede ser registrada ¿No? Para esto Ustedes tienen La herramienta De busca tu marca ¿No? Esta herramienta Ustedes pueden Ingresar Escaneando El QR Que ven en pantalla ¿No? Y ustedes solamente Tienen que consignar La denominación Correspondiente Seleccionar La clase Del producto O servicio A la cual Ustedes Pretenden Identificar Sus productos Y sus servicios Vale la redundancia Y le dan A buscar ¿No? En este caso Van a obtener Una lista De marcas Que contiene La denominación Que ustedes Están buscando En la clase Que ustedes Están buscando Y ustedes Van a poder Verificar Verificar Si la marca Que ustedes Ven en pantalla ¿No? Por ejemplo Tiene un certificado ¿No? ¿Qué quiere decir Que tiene un certificado Que ha sido otorgada ¿No? Ustedes también Van a poder visualizar La fecha de vigencia ¿No? Por ejemplo En la primera marca Que estamos viendo En pantalla Que tiene el número uno Por ejemplo Tiene la fecha de vigencia Dos mil treños ¿No? Todavía falta Bastante para ello ¿No? Y así ustedes Van a poder ver Incluso quién es el titular También ¿No? Son algunos datos Que te ofrece Este buscador Y que ustedes Pueden tenerlo A su alcance Solamente ingresando Al buscador O a la herramienta De busca tu marca ¿Sí? Entonces Ustedes lo pueden hacer Por su cuenta Ya que es bastante fácil Solamente consignando La denominación Que ustedes van a solicitar A registro Y les va a aparecer La lista Ustedes tienen que Disgregar Si existe una marca Que puede ser Similar O que puede causar Concesión Con la de ustedes ¿No? O de repente También pueden optar Por la otra herramienta De análisis De viabilidad ¿No? Y a través De esta herramienta Ustedes pueden tener O pueden enviar Los datos correspondientes A su marca Un abogado De lindicopi Los va a poder asesorar Va a poder hacer Su búsqueda De viabilidad Que así es como Se la llama A lo que Se realiza Para verificar Si su marca Puede ser otorgada De negada ¿No? Entonces Ustedes pueden usar Esta otra herramienta Para que Un abogado De lindicopi Los ayude Con su análisis De viabilidad ¿Sí? Entonces Tienen dos opciones O lo pueden hacer Ustedes por su cuenta A través de la herramienta De busca tu marca O lo pueden hacer A través de esta otra herramienta De asesoría De asesoría Para emprendedores Para que ustedes Puedan realizar Su análisis De viabilidad Correspondiente Ahora Si el abogado De lindicopi Les da un resultado Positivo Es decir Les señala Que el riesgo De rechazo Sería bajo ¿No? Y que su marca Tiene altas posibilidades De ser otorgada Se les recomienda Que ustedes Puedan iniciar El registro De su marca En el breve plazo Posible ¿No? Y bueno También Es recomendable Que ustedes Cumplan Con todos los requisitos Que posteriormente Les voy a Señalar cuáles son A fin de que no haya Ninguna subsanación A futuro Y bueno Si su resultado Viene a ser negativo Es decir Que el riesgo De rechazo Sería alto Se les recomienda Buscar una nueva opción El abogado De lindicopi Les va a decir Por qué el riesgo Sería alto ¿No? A fin de que ustedes Puedan modificar Su marca Y puedan obtener El registro Cuando ustedes Hayan subsanado ello Y puedan Iniciar su registro ¿No? Ahora sí Una vez que ustedes Ya hayan Clasificado Sus productos O servicios Y hayan verificado Que efectivamente Su marca Se encuentra O no existe Ninguna marca Que se pueda confundir Con la que ustedes Desean solicitar A registro Lo que toca Es presentar La solicitud Esto lo pueden hacer Ya sea de manera presencial O ya sea De manera virtual En el caso De que sea De manera virtual Ustedes tienen La plataforma De servicios en línea De servicios en línea La plataforma O también Ustedes lo pueden hacer De manera presencial Acercándose a las instalaciones De Indecopy ¿No? En este caso Por ejemplo Tenemos la sede San Borja De San Borja Que es la sede principal Ustedes pueden acercarse Para poder realizar También Completar su solicitud De manera física ¿No? Lo recomendable Y lo que siempre Les recomiendo A los emprendedores Es que ustedes puedan Iniciar su registro De manera en línea Porque así se evitan De instalación de colas De estar viniendo A las instalaciones De Indecopy Y de alguna manera Ustedes gestionan Sus tiempos correspondientes ¿No? Ahora sí En caso ustedes Opten por realizar Su solicitud De manera presencial Igual quise mostrarles El modelo De formato Que ustedes deberán Completar En caso ustedes Deseen hacerlo De manera presencial ¿No? En pantalla Estamos viendo Este modelo Que les comento Tienen que Tienen que completar Su nombre Su denominación ¿No? Si en caso El titular Es una persona jurídica Deben señalar Quién es el representante Tienen que señalar El domicilio físico ¿No? De repente Tienen que señalar También La casilla Si es que ustedes Quieren que les lleguen Las notificaciones A sus correos electrónicos Pueden señalar La casilla Un correo electrónico Dan autorización Para que se les envíe Todos los proveídos Ahí Y también Tienen que completar Otros datos Como por ejemplo El tipo de marca ¿No? Como estamos viendo Por ejemplo En la parte derecha En el Número 7 ¿No? En el apartado Número 7 Ahí tienen que señalar El tipo de marca Para eso Ya les explico Un poco Uno de los tipos De marcas Que existen Deben señalar Si su marca Es denominativa Si su marca Es vista Si su marca Es tridimensional Figurativa U otra También tienen que Adjuntar El logotipo Que ustedes Van a solicitar A registro Deben seleccionar Si desean Proteger Su logotipo Con colores O de repente No quieren Proteger Los colores Y tienen que Señalar La clase Y todos los Productos O servicios Que ustedes Pretenden Identificar Con su marca En el mercado Y deben Firmar La solicitud ¿No? Son algunos De los pasitos Que ustedes Van a tener O información Que ustedes Deben completar En este modelo De solicitud En caso De que Hacen hacerlo De manera Presencial Dicho sea De paso Si ustedes Lo hacen Presentan Su solicitud De manera Virtual También van a tener Que completar No este formato Pero si esta Información ¿No? Información Bastante similar A la que Están viendo En pantalla Pero lo van a hacer De manera manual Y digital Desde sus casos Ahora sí También es importante Signalar Que el canal Presencial Para las Presentaciones De solicitudes ¿No? Es los martes Y jueves De 8 y media A 4 y media Ahora sí Y ahí viene Una pregunta Que deseo Hacérsela A ustedes ¿No? ¿Les pareció Fácil O difícil Todos los pasitos Para poder Presentar Su solicitud De registro A ver Los leo Y me paso Al chat De MIT Para leerlos A ver Si no encuentro María Paula Comenta Si no encuentro Mi producto O servicio Que puedo Colocar María Paula Va a depender Del producto O servicio Que tú Estás solicitando Registro Pero te recomendaría Que lo escribas En el chat O cuando Yo dé mi número O bueno Mi correo electrónico Me escribas Por ahí Y me señales Catherine Mira yo Ofrezco Este tipo De producto O este tipo De servicio Y quiero Y quiero que me Ayudes Con la clasificación De este producto Ya que no Lo logro Clasificar En la clasificación Misa Te puedo ayudar A ver Ahora Julio comenta Si mi marca Contiene Un nombre común Por ejemplo Roca Es parte De una Anonymiación Más larga Puedo escribirlo En una clase Distinta A la que ya existe Inscrita Por otra parte Por ejemplo Yo le escribo En la clase 42 Y esa palabra Común Me aparece En la clase 18 Va a depender Bastante Lo primero Tienes que Identificar La clase A la cual Tú vas a solicitar Tu registro Si Si Roca De repente Va a ir a clase 18 A la clase 42 Lo primero Otro Términos Como Roca Pueden coexistir En la clase 18 En la clase 42 Eso es Eso es Bastante Diferenciado Si No No Porque No por el hecho De que una marca En este caso Por ejemplo La palabra Roca Existe en la clase 18 Quiere decir Que sea impedimento Para que exista En la clase 42 Eso tienen que Tener En cuenta Si Entonces Tienes que Primero Identificar Tu clase A la clase Con la cual Vas a identificar Tus productos Servicios Lo segundo Es verificar A través Del busca tu marca Si este término Es bastante usual En la clase Que tú estás señalando Si es bastante usual Y varias marcas Tienen la palabra Roca No Obviamente Es como que Todos usarán No lo sé Por ejemplo La clase 25 Que es referente A prendas de vestir Calzado O artículos O artículos De sombrerería No Usar el término Ropa Que es bastante Usado En esta clase Que es referente A ropa Entonces Lo mismo Va a pasar Con el término Roca Tienes que verificar Si ese término Es bastante usado O de uso común En todos estos Cabe señalar También Que me imagino Que el término Roca Va acompañado De otros En el caso De que este término Roca Sea de uso común Para varias marcas Ese término Roca Tiene que ir Acompañado De más elementos Ya sea Figurativos O denominativos Que le otorguen Un carácter Diferenciador A tu marca ¿Sí? Entonces Tienes que tener Cuidado por ahí Ahora María Paula Señala Que estaba buscando En busca tu marca Yo creo que Comercializo Productos Para mascotas Que me sale Solo esto Cremación Para mascotas Coloco perro Pero me salen Productos Que no comercializo Es colocar el producto Correas Sí, exacto Así como te comentaba Adriana Sería bueno Que comentes Que escribas Perdón En ese buscador Correas Porque si hay En la clase 18 Por ejemplo Correas para mascotas También hay alimentos Para mascotas Si no me equivoco En la clase 31 Si no me equivoco Entonces Tienes que verificar Ya sea en el buscador De Valer Redundancia En nuestra herramienta De busca tu marca O También en el buscador De WIPO Que son dos buenas opciones Para que puedas buscar Julio comenta Si deseo inscribir mi marca Pero no existe conflicto Alguno En la clase Que deseo registrar En el Perú Pero me informan Que dicha marca Se encuentra protegida Por el acuerdo ¿Qué podría ser? Pero no existe conflicto Alguno En la clase Pero no informa Ya es que eso Es que eso ya tendría Otro tipo De protección Si Tendría otro tipo De protección Igual si deseas Al finalizar La charla Dejo mi correo Y me comentas ¿Cuál es la marca El tema De la búsqueda Fonética Que les comentaba Es gratuito No tiene costo Disculpenme Pero me pareció difícil De detallo Mueve Nuestra mascotas Correas Arneches Déjanos tus datos Muy bien Ya que a algunos Les aprecio difícil Bueno A Edson Le pareció Un poquito difícil Voy a hacer Un breve Resumen De lo que les he explicado Con este Con este tema Lo primero que deben de saber Es que ustedes Tienen que clasificar Sus productos O servicios Por ejemplo El caso De La compañera Que desea productos Para mascotas Tiene que usar El peruanizado O también La plataforma WIPO Que ya les He adelantado También Para que ustedes Puedan poder Identificar los productos O los servicios Que ustedes desean Solicitar a registro Deben saber también Que en las Que en la solicitud De registro Que ustedes presenten En el caso Por ejemplo Estamos hablando De una clase 25 Relacionada A prendas de vestir Y siguiendo el ejemplo Que ya había dado Por ejemplo Yo quiero identificar Mi marca es No sé Ana María Clothes Por ejemplo Entonces quiero Entonces quiero Identificar Polos Pantalones Zapatos Zapatillas Y más Por ejemplo Por decir Algunos de estos productos Son los que he mencionado Entonces todos estos productos Tengo que consignar En mi solicitud De registro ¿Sí? Entonces Algunos de repente Se equivocan Y me dicen Yo quiero De repente No lo sé El producto De pantalones Y también Quiero el producto De camisas ¿Tengo que iniciar Trámites diferentes Para cada uno De estos productos? No Si están en una misma clase Obviamente que no ¿Por qué? Porque puedes agrupar Todos estos productos Que están en una misma clase Y solicitar tú Y presentar tu solicitud De registro ¿Sí? Y para esto Puedes usar Bueno Te puedes ayudar Para el tema De la clasificación Con el peruanizado O con el buscador De web Lo segundo Una vez que tú Identifiques La clasificación De tus productos O servicios Tienes que usar El La herramienta De busca tu marca En la cual Ya sea Que ustedes Lo realicen Por su cuenta O ya sea Que ustedes Pidan ayuda A un A través de la Plataforma de asesoría Virtual para emprendedores ¿No? Para que Este Para que algún Abogado de Indecopy Les pueda brindar Asesoría Y les pueda ayudar Con el tema De su viabilidad De su marca Para que ustedes Puedan saber Si su marca Tiene posibilidades De registro O no tiene Posibilidades De registro Y lo tercero Es presentar Su solicito Completando los datos Que ya les había Señalado En las PPTs Anteriores ¿Sí? Yo En caso Hay algún tipo De pregunta Respecto a esto Igual lo pueden señalar En el chat A fin de aclarar Sus dudas No hay ningún problema Ahora sí Deben de saber Que el costo De registro Esto ser un Procedimiento Administrativo Tiene un costo ¿No? En este caso El costo Sería de 534.99 Por el periodo De 10 años ¿Sí? Anteriormente Por ejemplo En el tema De dar asesoría En plataforma A los usuarios O en la publicación En la gaceta electrónica O de repente Realizar examen De viabilidad Tenían un costo Hoy en día Estos costos Son cero Y todas las Bueno Toda la ayuda Que se le brinda A los emprendedores A los usuarios Es totalmente gratuita Y el único costo Que se tiene que pagar Es de 534.99 Y este costo Tiene duración De 10 años ¿No? En caso su marca Sea otorgada Como habíamos verificado Si hacemos nuestros cálculos Estamos hablando Que al año Estarían pagando 53.49 Y al mes Estarían pagando 4 soles .45 Ahora Hay un porcentaje De reducción Para las VIPs Este porcentaje De reducción Es del 25% Y ya no estarían Pagando 534.99 Por su registro De marca Sino que estarían Pagando 401.2425 Que vendría a ser Reduciéndole El 25% De descuento Para esto Los requisitos Son Primero Ser un AMIPE Obviamente Contar con RUC activo Y habido Y tener el certificado De inscripción O de reinscripción Vigente En el REMIPE ¿No? En la parte inferior Ustedes van a poder Visualizar Los links En donde ustedes Pueden hacer Esta verificación Y Ustedes Poder saber Si cuentan Con este requisito O si cumplen Con estos requisitos A fin de poder Acceder al descuento Del 25% Recuerden que Estamos en periodo De campaña De promocionar Nuestra campaña De protege tu sueño Registrar tu marca A fin de que más MIPs se enteren De este descuento Y puedan Acceder Al 25% De descuento Y poder Solicitar Su Su registro De marca ¿No? Ahora sí El procedimiento Registro Ustedes Una vez Que hayan presentado Su solicitud De registro Va a pasar Se le va a asignar Un número De expediente A este número De expediente O este expediente Este expediente Va a ser revisado Por un asistente De forma El cual va a verificar De que toda La solicitud Haya sido completada De manera correcta De que no falte Ningún requisito Y una vez Que todo esté Ok Respecto A esos puntos A los puntos De forma Al examen De forma Se va a proceder A publicar Su expediente En la gaceta Electrónica De propiedad Industrial Si Ustedes Después de ahí Van a tener O su expediente Después de ese paso Va a tener 30 días Para que un tercero Que considere Que tiene interés O que se le está Afectando su derecho Marcario Se puede oponer A su solicitud De registro En caso No haya tal oposición Se va a proceder A realizar El examen De fondo Por parte De un asistente A registrabilidad Para finalmente Otorgar Desnegar O suspender Su marca Y eso quiere decir Que se le estaría Emitiendo Su resolución Ya sea De otorgamiento De negatoria O de suspensión En el caso Sea de otorgamiento A ustedes Se les va a entregar Tanto la resolución Favorecedora Se les va a notificar Y también se les va a notificar El certificado Correspondiente En caso De su marca Bueno En caso De su marca Sea denegada Ustedes van a tener 15 días hábiles Para poder Ya sea Hacer O interponer Un recurso De apelación O de reconsideración Dependiendo Lo que ustedes Planteen realizar A discreción De ustedes Ahora sí Respecto al tema De vencimiento De la marca Como ya lo había Comentado Anteriormente La marca Tiene una duración De 10 años Ustedes Deberían iniciar Su renovación La renovación De su registro 6 meses antes Es lo recomendable Pero de repente Ustedes Se olvidaron Que tenían Su marca Registrada Es por ello Que el INDECOPY Le da 6 periodos De gracia 6 meses De periodo De gracia A fin de que Posteriormente A esos Al tiempo De 10 años Que dura su marca Ustedes tengan 6 meses Adicionales Para que puedan También Renovar Su marca Sí Como ya lo había Dicho también En caso Ustedes Excedan De ese periodo De gracia Tendrían que Iniciar nuevamente Su solicitud De registro Porque quiere decir Que su marca Ya dejó De estar vigente Eso sería Todo Por el día De hoy Espero que Hay quedado Bastante claro Que hayan Logrado comprender Las ideas De cómo Registrar su marca Y también En caso Tuvieran Alguna duda O algo Que quisieran Que repite No duden En No duden En En hacerlo Saber Por el chat No Alfonso No hay ningún Tipo de Aviso De vencimiento Por parte De Indicopi No Voy a dejar Mi correo Electrónico En En la parte Inferior A fin De que ustedes Puedan Escribirme Y Señalar La consulta Que ustedes Tenga ¿Sí? ¿Sí? Acabo de dejar Mi correo A fin De que ustedes Puedan Escribir ¿No? La consulta Que ustedes Tengan Y también Poderlos Asesorar De manera Personalizada En caso De repente Tengan Alguna duda Con el tema De la clasificación De sus productos O servicios O de repente Tengan otra duda Adicional Muchas gracias Catherine Por tu Bueno Por la ponencia Del día de hoy Creo que a veces Es como para Preguntar mucho más Y bueno De todas maneras Tienen contacto ahí Para poder Ya preguntar Cosas más específicas De hecho Que vamos a seguir Trabajando con Inecopi Para las siguientes Charlas También Charlas Asociativas Creo que hay Unas No Catherine Creo que es Con más De Empresas ¿No? Sí Exacto Entonces Eso lo vamos a tener Para allá Para el próximo mes Pero Muchas gracias Nuevamente Muchas gracias A todos los participantes Recuerden que la sesión Está siendo grabada Y luego la vamos a publicar En nuestro canal De YouTube Muchas gracias Catherine Muchas gracias A todos también Por participar Muchas gracias Y también Por la invitación También agradecer A todas las personas Que han estado Muy atentos Con sus preguntas A través del chat ¿No? Y respondiendo Cecilia Sí Inecopi Tiene diferentes Redes sociales ¿No? Tenemos Facebook Instagram TikTok Incluso LinkedIn En la cual Ustedes pueden Saber Más de la labor Que viene realizando Inecopi A favor de los Emprendedores A favor de los empresarios Etcétera Etcétera Para que ustedes También conozcan Nuestras campañas ¿No? Como lo había venido Diciendo A lo largo De mi exposición Actualmente Estamos promocionando La campaña De Protege Tu sueño Registra Tu marca Para que cada vez Más emprendedores Puedan sumarse Y puedan registrar Su marca Como ya lo hemos Visto A lo largo De mi exposición O de la charla Es bastante favorecedor Para ustedes Tener su marca Registrada Y sin duda Les va a abrir Bastantes puertas ¿Sí? En los diferentes Ámbitos Que ustedes Deseen Explorar Ahora sí Nada Muchas gracias Por su participación El día de hoy Y sigan creyendo En sus sueños Y no olviden Registrar su marca Como siempre les digo Si nos encuentras Como Indecopy Tal cual Lo buscas a través De nuestras redes Como Indecopy Y ahí puedes Ubicarnos ¿Sí? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Catherine Muchas gracias a todos Ahí también les dejamos Nuestros enlaces Para una encuesta De satisfacción Muchas gracias Hasta luego Gracias también Buenas tardes Gracias 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 Gracias